¡Suscríbete al canal! ¡Brutal! Conclusión, eso habla tú. Aquí ya nos hacía ir para casa por un ventolin, pero de casualidad llevaba uno en el bolso. Siempre abre 200 ventolines y nunca los tiene cuando le entra las más. Es que me entró por culpa de ese polvo que hay ahí en la ropa de cara. ¡Brutal! No me he cogido nada. Voy a optar por el uniforme. Dejen en comentarios a ver cuál fue que me gustó. Dejen en comentarios cuál os gustó. Bueno, a ver, el estilo ese es una pasada. 59 euros. Pero es precioso. Entonces, bueno, dejadme en comentarios ahí cuál os gusta más de todo lo que probéis. El azul no vale. ¿Qué es lo que hay aquí? Es como una exposición, ¿no? Ah, de los huevos pintos. Una fiesta que hay aquí cerca de Oviedo. Un pola de siero. ¿Cuál que te gusta más? El tercero quedó. No, pero primero quedó aquel. 19% de batería edu no pasa nada de equipo algo se conseguirá si no con tu móvil si no mirar tengo yo aquí el supermóvil heredado de silvia reventado por todos lados a que no sabéis como yo lo tomas y yo lo tomas y normal y para bloquear un clip que está roto en la pestañita desde hace meses le doy ahí lo meto y se bloquea ya pues ten cuidado con los niños pues nada nos venimos a adivinar dónde me encanta me encanta que vamos a hacer ya que eso me lo van sirviendo todo además puedo comer todo lo que quiera maravilloso allá vamos a mirar estos son menos medio día no está nada caro que vinimos un día que ya está muy guay muy guay para que no es colaboración parece que estamos haciendo publicidad pero trabaja muy bien mirad porque esto no lo he grabado que lo grababa para instagram pero para youtube no como es como han aumentado el restaurante mirando que han puesto aquí que aquí en asturias por favor qué pasada es una pasada nos han ofrecido cenar aquí también pero bueno como está todo el restaurante ahí lleno y eso tampoco quería estrenar yo esta zona que la habían estrenado por el día de la madrid está muy guay es como si estuvieras en una jaula muy chulo de verdad mira parece guapísimo pues aquí estamos deliberando a ver qué nos vamos a tomar ya empezamos con sistema a ver apuntate yo pedí esto las algas 207 me flipa el 210 no puede faltar unas patatinas que más que más que más está muy bueno este 223 qué más había pedido bambú está 242 que estaba buenísima 242 vamos a visitar almejas 316 1 está el pan ya está a las 5 sí pero era para ver con cuál quería esto empieza por esto para no llenarlo y esta cerveza que está buenísima de nivel la saporo y ha llegado lo mío pollo, gambas, patatas vamos a comer ¿está quemando o qué? está bonito esto es salmón con... con... ¿cómo se llama por lo de dentro? filadelfia y como con... le meten como un soplete para quemarlo ¿eh? he comido gambas con gambuisetas brutal ya me he terminado la Coca-Cola tercero y empezaría el declive ¿ya no puedes más? no, sí puedo, sí puedo ya me dejó tirado lleva cinco plantos, ya está se acabó Silvia bueno, se pidió esto huevas de caviar de caviar caviar ruso a ver qué tal el bueno es el ruso la sabrosa ya has de comerlo, ¿no? doy de comerlo siempre yo hombre caviar, vas a hablarle a mí con lo que me gusta y ostras voy a beber un poco de agua para quitar el sabor de un mordisco ah, bueno, no, que es lo mismo está bueno, probalo no, que no pescadita por lo que te gusta a ti no, yo he pescado no él se murió loco él se murió, o sea él está la segunda ronda aquí bueno, bueno, bueno navajas en paradillas esto una ensalada y un asafal ¿tú qué Silvia? ¿estás esperando ahí por el pan, eh? el pan, sí bueno me flipa pero ya nos quedamos sin batería ¿y este pan que hacen? uff, al vapor me flipa hola, ¿qué tal? bien bueno, no sé dónde vamos a meter este vídeo pero bueno es un día diferente a ver Eduardo está con exámenes entonces pues ahora mismo justo se ha quedado a la hora de comer en vez de ir en vez de ir a hacer todas las cosas que tiene que hacer habitualmente o cuando entrene o las cosas que haga a la hora de comer pues se ha quedado y entonces yo ahora estoy yendo corriendo muy rápido a ver si hay alguna cosa ahí en esfera y tal porque a veces hay descuentos para los niños pues lo que sea ya sabéis que yo estoy optando por no sé si lo sabéis o si os lo he dicho, ¿no? estoy optando por no comprar ropa por llevar siempre la ropa que ya tengo he puesto vintage por fin que muchos no sabéis que puse vintage pero ya lo tengo el planeta de Silvia y bueno ahí tenéis algunas de las opciones de la ropa que tengo que voy vendiendo y siempre voy pues con un poco de uniforme un poco no con uniforme y ya así que bueno vamos a ver qué hacemos voy súper rápido porque tengo literal 35 minutos entre que llego caminando a la tienda entre que llego caminando a la tienda y compro si tengo que comprar o lo que sea 35 minutos bueno ha sido una semana como trágica porque ayer ha habido una noticia de que una señora pues se ha ha decidido irse desde un séptimo o por ahí bueno desde desde mucha altura y hoy se han decidido ir entre comillas porque no tengo claro qué ha pasado porque la noticia ha saltado y a las nueve y media de la mañana dos niñas gemelas aquí en Oviedo y es un dolor hemos empezado el día con muchísimo yo con mucha revoltura y nervios solo por por esa noticia bueno solo o sea es que tremenda noticia y súper dolorosa la verdad es que madre mía se me encoge el alma y bueno si ya empiezas el día así con un poco de nervio no sé si os pasa que cuando leéis noticias es que yo directamente no veo las noticias ni nada me informo de ciertas cosas así miro y tal pero intento no sé estas cosas que pasan o sea pero cuando pasan en tu ciudad pues al final todo el mundo las comenta y han llegado primero a la mañana a la farmacia y han empezado a contar eso y bueno por si lo habéis visto en las noticias pues es muy triste y no sé qué está pasando qué está pasando entre los jóvenes tenemos que educarlos emocionalmente y darles fuerza mental están perdiendo la fuerza mental día gris donde los haya no hay mucho movimiento porque está orbayando como se dice aquí en Asturias que están cayendo gotitas y la verdad que a ver no hace frío está bastante bien voy todo el rato aquí con la mano porque me pica aquí no sé qué esta fuente siempre nos da alguna alegría algún color o alguna cosa hoy está azul y ha perdido bastante el color ya nos estamos acercando y tengo literal 30 minutos o sea que bien 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 estamos on time para ir a buscar a Edu hemos llegado a Esfera hay un montón de cosas yo me he prometido no comprar ropa pero bueno he visto a Alessandra Pérez ayer en un blog justo como este es lo que llevaban las costuritas por el medio yo no sé si era de Dior o de qué pero era este color así malvita azulito muy guapo me parece estupendo no sé me están cambiando los gustos a lo mejor chicas estoy volviendo un poco más paisanina puede ser puede ser pero bueno que están monas está muy mono el traje lo que pasa que a mí los trajes ahora como que no pero bueno hay cosas muy bonitas morado y naranja me parecen una combinación espectacular verdad qué bonitos verdad me flipa vestidazo chicas para el verano súper fluido qué de cosas bonitas hoy no me puedo parar a probar pero bueno falda falda espectacular con unos playerinos esta qué os parece uy qué salseo tiene esta falda por favor qué pasada vamos a ver el precio vais price price 39 39 bastante cariño mirad vienen mucho las transparencias y enseñarlo todo y calado demasiado ay qué bonito qué bonito claro pero 39 euros una falda si aman le hacen mejor la competencia veo súper baratos a 21,95 mira este para una boda oye este por favor qué precioso mirad qué precioso tengo que venir a probar un día ahora no puedo I can't wow mirad qué precios qué bonito este rollo de vestidos a mí me flipa en negro muy ponibles qué bonitos qué cosas más bonitas han traído a esfera mirad esto es muy Alessandra Pereira verdad muy que llama la atención 35 wow vamos a lo que realmente vamos a lo que realmente veníamos a ver lo de niños ay qué careto traigo hoy se me ha quitado el maquillaje creo que me voy a tener que escapar rápidamente porque creo que mi amiga ha venido a visitarme no sé por qué me da estupendo escaleritas a patitas pero lo peor de todo es esto que se ve todo me timlan las piernas en altura yo me mareo encima se mueven un montón ay dejar que me agarre esto me da una cosa qué colorido ha llegado el verano chicas qué bonito todo por favor me muero in love con todas las cosas que hay por favor ay por Dios qué bonito todo Dios mío unicornios pompones colores amor eterno qué bonito es tener niños y niñas chicas ay por favor mirad esto muero de amor la sirenita qué bonito este amor eterno ay de bebé que no tengo nada por abril Dios mío qué bonito todo bueno abril como está tan gigante hello vale gente pues no hay ninguna descuento ni ninguna cosa nos vamos porque me ha tocado el apuro tengo que ir a recoger a Edu pero tengo que parar primero en la farmacia porque siento que algo está pasando en mi cuerpo ahí lo dejo ay Dios mío que va que digan que no es difícil ser mujer por favor y ahora bajo andando todo que así hago un poco de deporte chicas eh deportation aquí ya estoy abajo yo dándome las de que iba a hacer mucha ejercicia la verdad que me gustaría ponerme a probar que tienen que tienen cosas súper bonitas estos estos a ver embarazadas si yo estaba embarazada de todos los colores como se está llevando ahora hubiera sido genial tanto peto y tanto mono pero pues cuando yo estaba embarazada no había de esto tantos no se llevaban o sea se llevan ahora que no estoy embarazada me alucinan me encantan así con la espalda al aire 17 qué barato este mirad qué os parece lo típico que tienen ahí algo de vuelo abajo bueno como no tengo mucho tiempo ay muero de amor mira ignoring man dislike pues nada chicas como como no tengo tiempo prepararme ahora mismo a probarlo todo pues como he visto que hay cosas súper bonitas pues pasaré y os lo grabaré pues no vamos nos vamos ya de camino a la farmacia que tengo que parar un momento para la técnica está Woody Allen por si no os lo enseñé nunca y no lo conocéis este señor hello Woody Allen yo no sé si una réplica real que pone aquí Oviedo es Oviedo es una ciudad deliciosa exótica bella limpia agradable tranquila y peatonalizada es como si no perteneciera a este mundo como si no existiera Oviedo es como un cuento de hadas Woody Allen primo príncipe de Asturias de las artes 2002 está bonito lo que ha dicho de Oviedo está muy bonito me gusta me gusta nada nos vamos por esta calle derechitas a la farmacia y a buscar a mi a mi retoño uy que sucio vamos a pararnos a cogerle algo para cuando salga que sale con mucha hambre y encima que ahora que estoy con dita blanda le voy a coger algo para la dita blanda que le guste cuando salga para comer y y nada estamos en Lidl tengo un ligero problema en el Lidl y es este resulta que cuando entras hasta la panadería ahí huele que alimenta yo quería venir con él a comprar aquí quería venir a comprar luego con él aquí para el fin de semana porque promete ser un fin de semana bastante lluvioso y feo entonces igual me venía con él pero bueno primero voy a coger algo para llevarle a él y luego ya vemos huele esto que alimenta así que luego voy a venir porque acaba de ver el melón que me gusta y todo o sea voy a coger unos plátanos y ya y luego vengo la verdad que está haciendo un calorcito digno de de verano le he cogido fresas está haciendo el típico calorcito de verano le voy a enseñar a Edu que yo quiero poner este césped es que mira que da igual que llueva que nieve que haga sol que esto si pones un buen césped siempre está guay pero hay que mantenerlo bien lavarlo bien y eso lo digo por la casa nueva porque he estado en ella que nos lo he visto el otro día estuve en ella viéndola y estoy súper mega happy flower de la live estoy súper mega happy flower de la live de haberla visto casi no puedo dormir por las noches chicos porque me pongo muy nerviosa bueno estas estas fresas pierden así que las voy a poner encima de el subasqueiro de Alana que él no va a utilizar y así pues mira así que hay un poco de agua luego ya lo escurrimos eso pues nada que estoy súper mega happy y que me pongo muy nerviosa porque jolines estoy pensando pues voy a comprar esto pues no sé qué pues no sé cuánto y me pongo nerviosa me mola muchísimo que pues me pongo por las noches cuando me voy a la cama por las noches cuando me voy a la cama me pongo nerviosa y empiezo a pensar y es el único momento del día que tengo para buscar para buscar qué cosas comprar para ponerlo tal y tengo que coger lavado al final hemos llegado a la conclusión porque a ver quiero de dos lavamanos pero dejadme en comentarios si es que os ha pasado y lo tenéis de tener dos lavamanos en una meseta de estas del baño el mueble del baño y dos lavamanos y resulta que de repente pues no sé no estáis utilizando los dos sino que estáis utilizando uno y no le dais el uso suficiente al otro por ejemplo el constructor y yo pues llegamos a que nos pasa lo mismo de que acabamos poniendo el secador que está muy mal poner el secador dentro de un lavamanos pero el secador Bartolos Varios la plancha no sé qué no sé cuántas yo no uso plancha pero bueno que dejamos ahí todos los Bartolos y solo utilizamos eso y digo parecemos tontiños en mi casa por ejemplo porque estamos Alana subida en la meseta haciendo esquina con las piernas así y tal cogida a lavamanos Edu he subido en un cajoncito para lavarse Edu padre por detrás yo por detrás los cuatro lavando los dientes y peleándonos por el mismo grifo teniendo otro al lado a la derecha pero siempre está lleno de cosas y nunca la utilizamos al final entonces conclusión tenía razón él me dio una buena esta porque sí que es verdad que no utilizamos en ese caso así que me dijo yo creo que lo mejor sería esto ya es muy personal me dijo pero tiene razón que será poner un mueble de baño que sea con mucha meseta y el lavamanos a un lado y a poder ser yo el izquierdo y a él coincide que también que es el izquierdo que el derecho es donde pone todas las cosas y el izquierdo el que utiliza así que sí tengo que buscar un mueble de un metro porque no cabe de 1,20 que suelen ser por normal pensé que era un bicho y es la pulsera como estamos por normal suelen de ser de 1,20 y este necesito que sea de 1,1 y tenemos que mirarlo a ver aunque no sé si de la que venga con Edu pararemos o en el ídela a comprar o en el ídela a comprar o en el héroe no lo sé pero es que vi el melón que me gusta a mí y que es el melón este que es naranja por dentro que nunca me acuerdo el nombre nunca me acuerdo el nombre y ese es mi melón favorito de verdad así que nada decidme si os pasa lo mismo y eso y tengo que buscarlo pero por internet no lo termino de encontrar yo creo que lo voy a tener que hacer a mano a mi gusto no sé bueno se me está acabando la batería os dejo vamos a vivir una cosa súper guay que es que ¿qué pone aquí? las luces de cruces vamos a ver piscinas Edu y yo vamos a ver piscinas para un tubo en la boca para debajo del mar para respirar o qué sí un tubo hay que poner un tubo para respirar en la piscina o en el mar sí en la piscina también hay que poner tubo en la piscina sí tubo vale porque quiero nadar debajo del agua ¿quieres nadar debajo del agua? sí pero debajo del agua ¿sabes que si aguantas la respiración puedes nadar con ella aguantada un rato? ¿qué? que se puede se llama bucear ¿bucear? ¿meterse debajo del agua? sí es bucear ¿sabías? quiero bucear para arriba para poderos quitar el tubo si no quiero bajar debajo del agua más claro vamos hay que mirar los baños he venido con el ¿me hay una piscina de agua? claro espera que hay coches dame la mano que hay muchos coches aquí uy me encanta la piscina vamos a ver las piscis corre a ver si tienen agua a ver si tienen agua tiene mucha agua mira este es como el jacuzzi de casa y esta es la piscis mira que piscis ¿te gusta esta piscis? ¿qué te parece esta piscis Edu? vamos a ver esta me está gustando muchísimo a mí esta vamos a entrar a verlas por dentro mejor esta, esta tiene muy buena pinta puede que ser que me la compre ahora mismo Edu quiere esta tiene tobogán esta vale 2300 justo y yo creo que esta nos encaja ¿y qué te parece esto para la terraza Edu? para sentarnos sí o este te gusta más para sentarnos en la terraza mira a ver a la piscis mira esta es la piscis que a mí me gusta ¿esta? sí ¿te me hago a verlas? ay qué guay ¿cómo encamos? no no pero no te puedes bañar ven vamos a ver estas ¿por dónde encamos? ven dame la mano ¿por dónde encamos? yo creo que la piscis va a ser bueno esta está muy bien de 800 mira esta ¿qué te parece esta? esta es de 4x2x1 esta es perfecta esta es perfecta demasiado frío esta yo creo que es la perfecta bueno y esta 269 está muy fría una buena oferta de mí uy que metes todo el brazo ¿cuál te gusta más? ¿en redondo o la larga? esta está muy fría ¿cuál te gusta más Edu? esta es la medida perfecta para bañarnos pero ¿qué hace? voy a tocar esta chica ven un momento Edu ven 4x2 Edu ven esta es de las básicas está bien también está súper grande además nos vendría bien porque como es desmontable igual esta viene bien 4x2 igual esta es la ideal Edu, Edu cuidado no no yo ¡Suscríbete al canal!